Hola, abriste la agenda ambiental de la CDMB. Somos noticia porque con el liderazgo del Ministerio de Ambiente, funcionarios idóneos de nuestra corporación y Corpo Honor ascendieron a la zona del incendio forestal en el páramo de Santo Urbán para determinar las pérdidas ambientales y cuantificar el área afectada. Durante más de seis horas el equipo técnico caminó la zona devastada, tomó coordenadas, capturó imágenes con dron y realizó el inventario de las especies afectadas. El informe fue entregado al Ministerio de Ambiente. Las coberturas y la biodiversidad que afectó, sobre todo en el sector del municipio de Suratá, es bastante grande porque allí sí estamos verificando que las especies que están aquí, por ser nativas, autóctonas de la región, brindan unas condiciones ideales como ecosistema protegido. La imagen de la semana es el sellamiento de un matadero clandestino de porcinos en la vereda San Ignacio entre Bucaramanga y Río Negro. Como autoridad ambiental procedimos a imponer medida preventiva para el cese de estas actividades ilegales. El matadero no cumplía con las normas higiénico-sanitarias. Con el percolado de la sangre se está contaminando evidentemente nuestro recurso a suelo, pero también con ese percolado por escorrentía también puede llegar a nuestras fuentes hídricas. Nuestra historia destacada como era de esperarse conquistó muchos corazones. Se trata de un pequeño rostro peludo muy perezoso. Conozcan su historia. Luego de ser rescatado por nuestra policía, este hermoso perezoso llegó a nuestro centro de atención de fauna silvestre en condiciones muy delicadas. Sin embargo, con excelentes cuidados y mucho amor, su proceso de recuperación avanza con éxito. Nos encontramos haciendo la labor de mamá canguro, ayudándolo para que se pueda terminar de criar. El objetivo es que él se termine de criar y poder devolverlo a su hábitat natural. Así cerramos nuestra agenda ambiental. Síguenos en nuestras redes sociales y ponte en modo natural para que conozcas más de nuestra gestión y cómo avanzamos hacia la sostenibilidad. Gracias. 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 Gracias.